¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo solo me la gozo Te pones celoso Si valo con otro Yo no soy de ellos Ni tuya tampoco Sé que me celas Y yo te veo Y tú me miras Yo me meneo Te pones celoso Si valo con otro Yo hago lo que quiero Yo solo me la gozo Le hago rum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum- Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso, si valo con otro Yo no soy de ellos, y tú ya tampoco Dejeme celar, si yo te veo Y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso, si valo con otro Y hago lo que quiero, yo solo me la gozo Ay, amigos, tragos Siendo demasiado Yo también trabajo Yo no pregunto si lo quiero, yo lo hago Te pones celoso, si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso, si valo con otro Yo no soy de ellos, y tú ya tampoco Dejeme celar, si yo te veo Y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso, si valo con otro Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te hago rum, pum, 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 pum Tú quieres rum, pum, 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 pum Yo sé lo que quieres Te hago rum, pum, 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 pum Tú quieres rum, pum, pum, pum 5 de la mañana tú me llamas Solo pa' ver quién está en mi cama Yo no tengo tiempo pa' tu drama A mí no me llames a las 5 de la mañana A mí no me llames a las 5 de la mañana A mí no me llames a las 5 de la mañana My name is, no, my sign is, no, my number is, no You need to let it go, you need to let it go, need to let it go Now to the eye, to the no, no, no First you're gonna say, you ain't running games Thinking I believe in every word Call me beautiful, so original Telling me I'm not like a girl I was in my zone before you came along Now I'm thinking, baby, you should go Blah, blah, blah I'll be like, nah, to the eye, to the no, no, no All my ladies, listen up If that boy ain't giving up Lick your lips and swing your hips Girl, all you gotta say, is My name is, no, my sign is, no My number is, no You need to let it go, you need to let it go Need to let it go Now to the eye, to the no, no, no My name is, no, my sign is, no My number is, no You need to let it go, you need to let it go Need to let it go, now Now to the 나். ¡Gracias por ver el video! My name is, no, my sign is, no, my number is, no You need to let it go, you need to let it go, need to let it go Now to the eye, to the no, no, no First you're gonna say, you ain't running games Thinking I believe in every word Call me beautiful, so original Telling me I'm not like a good girl I was in my zone before you came along And I'm thinking baby you should go Blah, blah, blah I'll be like now to the eye, to the no, no, no All my ladies listen up If that boy ain't giving up Lick your lips and swing your hips Girl, all you gotta say is My name is, no, my sign is, no, my number is, no You need to let it go, you need to let it go, need to let it go Now to the eye, to the no, no, no My name is, no, my sign is, no, my number is, no You need to let it go, you need to let it go, need to let it go Now to the eye, to the no, no, no Thank you in advance, I don't wanna dance I don't need your hands all over me If I want a man, now I'ma get a man But it's never my priority I was in my zone before you came along And I want you to take this person off Blah, blah, blah I'll be like now to the eye, to the no, no, no All my ladies, listen up If that boy ain't giving up Lick your lips and swing your hips Girl, all you gotta say is My name is, no, my sign is, no, my number is, no You need to let it go, you need to let it go, need to let it go Now to the eye, to the no, no, no My name is, no, my sign is, no, my number is, no You need to let it go, you need to let it go, need to let it go Now to the eye, to the no, no, no I'm feeling untouchable, untouchable I'm feeling untouchable, untouchable I'm feeling untouchable, untouchable I'm feeling untouchable, untouchable Yo quiero bailar esta noche Voy a disfrutar sin reproches Te pones celoso si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si bailo con otro Yo no soy de ellos, ni tuya tampoco Sé que me celas y yo te veo Y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso si bailo con otro Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te hago ronda conmigo Eres intenso, estás haciendo demasiado Tienes dinero pero yo también trabajo Yo no pregunto si lo quiero, yo lo hago Yo sé que tú quieres probar mi piel No soy de esas, me sabes bien Ya te lo dije en vez de una vez Que no voy a caer Te pones celoso si me ves con otro Hago lo que quiero Yo solo me la gozo Te pones celoso si bailo con otro Yo no soy de ellos, ni tuya tampoco Sé que me celas y yo te veo Y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso si bailo con otro Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo Paga mi los tragos Siendo demasiado Yo también trabajo Yo no pregunto si lo quiero, yo lo hago Te pones celoso si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si bailo con otro Yo no soy de ellos, ni tuya tampoco Te pones celoso si bailo con otro Y te pones celoso si bailo con otro Yo solo me la gozo Te pones celoso si bailo con otro Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música lo tiene fuerte bailando y se baila así Hago en la poja Mi música, mi música, mi música, si baila así Suscribete el móvil Más que con otro Sujito un centro Y si baila así Na 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 na